Policías rescataron a un hombre hallado maniatado en el Agustino. Leonardo Cabrera nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, Lorena? Así es, buenas tardes. Estamos acompañados del coronel de Araujo, jefe de la División de Tránsito de la Policía Nacional, porque agentes de tránsito lograron hallar a una persona que había sido secuestrada luego que le robaran un trailer. El secuestro se habría registrado en el puente Santanita, pero para conocer esta historia, y es que hay un video, además, del momento en que encuentran a esta persona. Vamos a conversar con el coronel. Buenas tardes, bienvenido a la tina. Coméntenos, ¿cómo se percatan primero de esto? ¿Es el personal policial que está realizando su patrullada? Ante todo, buenos días. Como ustedes sabrán, ya el día antes de ayer se ha incrementado el personal policial para la seguridad ciudadana dentro de la política establecida por el señor ministro del Interior, y nuestro comandante general ha dado disposiciones específicas para articular las acciones entre las unidades especializadas. Es en ese sentido que el día de hoy hemos estado saliendo al servicio todas las unidades de tránsito a primeras horas de la mañana, a las seis de la mañana, y el personal de Tránsito Lima Este, las dos señoritas suboficiales que salían a patrullar la avenida Ramiro Prialet, fueron alertadas aproximadamente a las seis de la mañana con treinta por una persona de que se encontraba al borde del río una persona maniatada y golpeada. ¿Qué es lo que aduce esta persona? ¿Cómo ocurre este robo? Según manifiesta el conductor, después de haberle dado los primeros auxilios y calmado, es que el día de ayer se encontraba él conduciendo un vehículo tráiler de 10 toneladas, transportando aproximadamente 3.000 pollos. Se dirigía de Lurín hacia la ciudad de La Merced. En esas circunstancias, cuando estaba circulando la vía de evitamiento a la altura del puente Santanita, aproximadamente a las 22 horas, fue interceptado por una camioneta blanca, una sub, y del cual descendieron tres sujetos con arma de fuego, procediendo a bajarlo del camión, reducirlo, golpearlo, amaneatarlo y subirlo a la camioneta para secuestrarlo y llevarlo sin rumbo, con un rumbo desconocido. Para cerrar nomás, esto es parte de la cantidad de policías asignadas a patrullar las calles, sobre todo en la Ramiro Prialet, que en las mañanas es tremendo, el tráfico es terrible. Así es, casualmente, ahora la gran red vial que tenemos va a ser cubierta casi en su totalidad con el personal policial, ya están siendo asignados los nuevos puestos de estos policías, están siendo capacitados, entrenados ya, para la próxima, la pronta intervención. Recordemos que el policía de tránsito no está dedicado solamente al tránsito. Ante todo, somos policías nacionales, tenemos una data, una estadística, de intervenciones diarias en lo que es delitos, uno de ellos la modalidad del arrebato. Tenemos mucha captura. ¿Motos permiten, además, les permitirían sumar esfuerzos si es que hay una persecución, situaciones como esta? Así es. Muy aparte que el alto mando de la Policía Nacional de Perú ha dado disposiciones para articular esfuerzos. Las direcciones especializadas estamos trabajando juntos. En estos momentos ya la DIPROVE está acá en la unidad para la identificación del vehículo que ha sido o que ha ocasionado este ilícito y así como la dirección de robos también. Bien, gran trabajo, entonces, de la División de Tránsito de la Policía Nacional, una modalidad que es recurrente. A diario, transportistas vienen siendo víctimas de estos delincuentes que los tienen secuestrados por algunas horas y luego los arrojan en zonas descampadas. Afortunadamente, la víctima está con vida aquí en la Comisaría de La Gucina. Esta es la información de esta intervención que ha realizado la División de Tránsito de la Policía Nacional. Lorena. Muchas gracias, Leonardo, por la información. A estar muy pendientes del trabajo que está haciendo la Policía de Tránsito, por supuesto.